En el rancho de Santa Ana de Guadalupe, dentro del municipio de Jalos, Totitlán, se encuentra la capillita y los restos del padre Toribio Romo. Ahora santificado Toribio como Santo Toribio, es el santo de los migrantes. Donde los domingos es frecuente encontrar autobuses, camionetas, autos de todas partes de la república y del extranjero, que vienen a pedirle favores al santo de los migrantes. El día más visitado por la población es el domingo, donde se pueden contar hasta 150 autobuses de pasajeros, además de autos particulares. Actualmente, el lugar cuenta con una hermosa calzada, donde están las estatuas de todos los demás mártires que después fueron santificados, conjuntamente con Santo Toribio Romo. El día más visitado por la población es el santo de los migrantes. Muchas personas aprovechan el domingo para pasear con la familia, incluso venir a oír misa en las dos capillitas del lugar. Santa Ana de Guadalupe se ubica aproximadamente a 85 kilómetros de aquí, de nuestra ciudad de Atotanilco, el Alto Jalisco. Es muy visitada por feligreses que aprovechan el viaje a San Juan de los Lagos, a Plateros y a otros lugares de interés, para hacer una bonita excursión. En este bello y apacible lugar se encuentran la casa, una réplica de la casa, ahora convertida en museo, donde vivió sus primeros años de vida, Santo Toribio Romo. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa Ana de Guadalupe, municipio de Jalostotitlán, Jalisco, un lugar recomendable para visitar en cualquier tiempo. Para Vida Televisión, Efren Lozano Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!